En Televisión Española estamos concienciados con la discapacidad intelectual. Una situación que no solo viven 4 millones de personas en España, sino también sus familiares más cercanos. Las asociaciones piden más recursos para que puedan mejorar su calidad de vida. Esfuerzo de una madre como Lola. Cambió de ciudad, dejó su trabajo, renunció a su proyección profesional. Cuando a su hija le diagnosticaron síndrome de Angelman. 17 años después, aún no puede conciliar. Después del colegio, las terapias continúan. Fisio, logopedia, también va a piscina, hace psico ballet. Pero todo eso son terapias que realmente son muy costosas. Gastos directos a los que se suman los llamados costes de oportunidad. Todo lo que dejas tú de ganar como oportunidad que pierdes, porque no tienes medios, que no tienes recursos para poder afrontar esas necesidades. Los padres de Joaquín, con parálisis cerebral, son su principal soporte. Acuden en Sevilla a un centro ocupacional concertado. Les cuesta 137 euros al mes. A esto se une la inversión durante años en clases de logopedia, fisioterapia, estimulación. En fin, eso supone un coste tremendo. Y ese coste lo asume la familia. Nosotros de la administración no hemos recibido ayuda de ningún tipo. El gasto de estas familias alcanza de media los 24.000 euros hasta 42.000, en los casos más graves, según organizaciones como Plena Inclusión. Tiene que tener como un sueldo más del que recibe una familia que no tiene una persona con discapacidad. Nunca en la vida he desperdiciado energía llorando. Yo le he echado un coraje y he tirado para adelante. Como las familias de los 4 millones de personas con discapacidad intelectual de nuestro país. Sacan fuerzas. Ellos son el motor de sus vidas. Mua.